Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Tengan ustedes un bello día. Bueno, ¿cuál es más importante de las noticias que ganó Gabriel Boric en Chile o que hoy se cumplen 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001? Las dos tienen un común denominador, son una reacción contra el neoliberalismo conservador de la peor calaña. Muchos años después, 48 años después, la izquierda vuelve a ganar en Chile. Y ojalá esta sea una reacción del pueblo chileno al pinochetismo. Al más duro y rancio pinochetismo que, con las armas en la mano y de manera criminal, tomaron el poder el 11 de septiembre del 73 en Chile y empezaron a instalar el plan Cóndor con mucha fuerza. Boric no nació de un repollo. Boric es hijo de esos pibes que pelearon por el boleto estudiantil en Chile, uno de los líderes de la propuesta, de la protesta. Protesta y propuesta, que era el boleto estudiantil. Boric es un líder nacido en las calles y ese liderazgo nacido en las calles lo llevó hoy a la presidencia de la República, con tan solo 35 años. Yo no recuerdo otro caso. Eva Perón, tal vez, bueno, no fue presidenta ni vice, pero un liderazgo de esa naturaleza, con 35 años ejerciendo la presidencia. Tuvo en su carrera declaraciones desafortunadas sobre Venezuela, que esperamos que en el ejercicio del poder rectifique y ojalá que no se deje llevar por los informes caóticos de Miguel Bachelet al servicio de la política exterior norteamericana. Y por otro lado, dijo cosas muy interesantes, que algunos políticos argentinos tendrían que tomar nota. Por ejemplo, cuando dijo que los políticos chilenos que se la pasan criticando a la Argentina tendrían que notificarse que los dictadores argentinos murieron en la cárcel. No como Pinochet, que murió en libertad y, bueno, imponiendo hasta una constitución desastrosa para el pueblo chileno. Digo, es un día de alegría si llegara a ganar el Lula en Brasil, cosa que parece absolutamente posible y probable. Más Bolivia, más Perú, más Chile, empieza quizás Gustavo Petro en Colombia. Bueno, empezamos a transitar una situación nuevamente, una fuerte integración de ideas, por lo menos, en América Latina. Un día realmente para celebrar. También hoy es un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre, 20 años de aquel estallido fenomenal. Algunos pretenden presentar el 19 y 20 de diciembre como nacido de un repollo. Y el 19 y 20 de diciembre no nació de un repollo. Es hijo de las más genuinas luchas populares que fueron creciendo durante los 90 en el pueblo argentino y que a partir del año 2001, de principios del 2001, con el matanzazo que culmina el 23 de mayo del 2001, se abren seis meses extraordinarios de pelea en todo el país. y ese matanzazo glorioso que fue el primero que no terminó en represión y muerte. Fue el primero que hizo que el pueblo argentino, el común del pueblo argentino, pudiera ver que se podía pelear y se podía ganar. Cosas ambas extraordinarias. Se llenó a partir de ese 23 de mayo de luchas todo el país. Dos asambleas piqueteras nacionales, con Hugo Moyano, con la CTA, con fuertísimas presencias. Y finalmente, el 19 y 20 de diciembre, después de la declaración de Estado de Sitio hecha en cadena nacional por Fernando de la Rúa, que empezó vía Ricardo López Murphy, a protagonizar un ajuste brutal. Yo recuerdo López Murphy, y hay que refregárselo en la cara, López Murphy planteaba la disolución de la escuela pública y planteaba la disolución de la universidad pública. Todo eso que fuera a parar al ajuste. Cuando yo escucho a los opinólogos con sueldos de seis ceros al servicio del discurso de la derecha, hoy vuelven a pedir lo mismo. Le están pidiendo a Alberto pacto con Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional. Tener presupuestos significa ajustar, arrinconar al pueblo contra el hambre, proteger los intereses de los ricos de este país. Pedazos de hijos de mil putas, ¿no? Algunos dicen, no puteés porque putearte desprestigia. Yo les pregunto a los que proponen la muerte, ¿qué otro sinónimo tenemos para utilizar? No hay, no existe. Nos sale desde las tripas calificar ese tipo de personajes que ahí están en todos los diarios, en todas las radios, en todos los canales, diciendo que lo que no sea ajuste, ausencia del Estado, alineamiento con Estados Unidos, más deuda, todo lo que no sea eso es que significa ineptitud de Alberto Fernández, de Cristina, de todos nosotros. Bueno, acá estamos, muchachos, en las trincheras de la vida, enfrentándolos como cada mañana y hoy más que nunca porque, ¿saben qué? Yo me siento bien autor de ese 19 y 20 de diciembre. No el único, no, no. Habrá otros, el perro Santillán en el norte, Víctor de Genaro en la CTA, Hugo Moyano con la pelea del MTA y la marcha federal en los 90. Digo, hay muchos que peleamos, hay muchos que somos padres putativos de este 19 y 20 de diciembre que fuimos capaces de generar en la conciencia crítica de la clase trabajadora y el pueblo argentino esto que afloró y conmocionó al mundo, conmocionó al mundo ese 19 y 20 de diciembre que quedará para siempre en la memoria de los pueblos. Y le digo a los Macri, le digo a Juntos por el Cambio, miren que la memoria del pueblo argentino está ahí, latente. No vaya a ser que, así como alguna vez en Chile eligieron como presidente a alguien emergente del movimiento estudiantil en lucha, que alguna vez no le salga un presidente a la Argentina que nazca de las puebladas, que alguna vez supimos protagonizar en distintos lugares de la Argentina. Viva el pueblo chileno, viva el pueblo argentino. que tengan un maravilloso día hasta mañana.